El Hijo de Dios Sabemos que tenemos a Cristo Jesús y Él nos va a salvar Nos salvó y nos va a salvar Nos va a llevar al cielo porque es misericordioso y nos ama Hace ocho días vimos algo, un poco, honestamente muy poco En cuanto a lo que es la Trinidad La Trinidad, que es el concepto de que hay un Dios Y ese Dios existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo En este contexto yo creo que es importante que entendamos ciertas cosas Acerca de Cristo Jesús, acerca de la segunda persona de la Trinidad Acerca del Hijo de Dios Y esto es lo que vamos a estudiar esta mañana Un poco acerca de Cristo, su Deidad y su Humanidad Porque sabemos que Cristo es Dios en la Carne ¿Verdad? Ok, entonces necesitamos entender ciertas cosas en ese contexto Y un aviso de antemano Voy a compartir un término nuevo Ok, es un término nuevo, es un término que quiero que ustedes por lo menos Que sepan, ok, que existen Yo quería, es que, eso es lo que dije antes Yo quería compartir dos términos nuevos Pero solo tenemos tiempo para uno Entonces tiene que ver la página de la iglesia esta semana Si quiere enterarse del otro término Es que a veces es importante No, no, no es esencial que uno conozca todos estos términos como raros Esos términos teológicos Pero es bueno porque a veces como la La oposición principal que recibimos Muy a menudo viene de los cristianos ¿No es cierto? Aún cuando estamos predicando en la calle A veces los que se quejan más, ¿saben? Son los cristianos Y a veces cuando queremos simplemente enseñar la palabra de Dios Lo que dice la Biblia, el libro que tenemos en nuestras manos ¿Quién se opone? Pues son los eruditos o los que saben un poco Y entonces quieren manejar una terminología para intimidarnos Entonces yo quiero que ustedes estén enterados de estos términos un poco Para que cuando alguien saca un término nuevo Usted no diga, uy, pero él sí sabe No, simplemente tiene un vocabulario un poco diferente que usted Puede ser que sí, ¿sabe? Puede ser que no Entonces, término nuevo Eso es para adelante Ok, para adelante Yo no quiero intimidarlos De buenas a primeras ¿Qué es la verdad bíblica en cuanto a Cristo Jesús? Cristo Jesús, ok Hablando en lo que sabemos de Cristo Jesús Sabemos que Él es Dios y Él es hombre Ok, estamos en Colosenses 2, 8 y 9, ¿verdad? Jesús es Dios Jesús es Dios 2, 8 y 9 La Biblia dice Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas Según las tradiciones de los hombres Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo Porque en Él, véalo En Él habita corporalmente Que quiere decir que en Él habita en un cuerpo Toda la plenitud de la Deidad Cuando usted ve a Jesús Usted está viendo a Dios Jesús en Él es Dios Dios es Jesús Jesús es Dios La Biblia es muy clara En lo que dice acerca de la Deidad de Cristo Cristo es Dios Ha sido Dios Es y será Dios para siempre Ok En esto es algo que vemos en los atributos de Dios Los atributos que Él no comunica con nosotros No comparte con nosotros Uno de los atributos es que es inmutable ¿Qué quiere decir inmutable? No cambia Entonces si usted dice Jesús es Dios Jesús nunca ha cambiado en toda la eternidad pasada Y nunca cambiará en toda la eternidad futura Él no cambia Dios es Dios Dios es siempre lo mismo Y así es nuestro Salvador Cristo Jesús Entonces tenga mucho cuidado Con la gente que quiere engañarle Diciendo que Cristo Jesús Es un Dios Engendrado Tenga mucho cuidado con la gente que quiere Bajar la Deidad de Cristo Jesús Aun diciendo Cuando Él se hizo hombre Ok Tuvo que despojarse un poco de sus atributos de Dios No Señor No Señor Cuando Dios se hizo hombre Dios no cambió Si Dios cambia Dios no es inmutable Y si Dios no es inmutable No es eterno e infinito No es Dios Y nosotros somos fumados Estando aquí un domingo a la mañana Debemos de estar Durmiendo o viendo tele O haciendo algo más provechoso No Dios no cambia Dios es Dios Si o no Ok Cristo es Dios No cambia Es toda la Deidad Es todo Dios En la carne Y en un cuerpo Pero también Él es humano ¿Verdad? También Ok Ustedes que han leído la Biblia Ustedes saben Leyendo los Evangelios No busquen estos versículos Pero voy a mencionar ciertos pasajes Si usted ha leído En Nuevo Testamento Si usted ha leído La historia de Cristo En los Evangelios Usted sabe Lo que estoy diciendo Muchas veces vemos En la Escritura Que Jesús Padecía de las mismas Debilidades que nosotros Que Jesús Padecía de las mismas Limitaciones que nosotros Por ejemplo Cuando él tuvo que caminar Por Samaria Que usamos ese pasaje En Juan 4 Mucho para explicar Principios del Evangelismo Personal ¿Verdad? Cuando él se topa Con la mujer samaritana Junto al pozo ¿Qué estaba haciendo Ahí en el pozo? Dice que él estaba Caminando por Samaria Y se cansó Se cansó Físicamente Estaba cansado Por la caminata Y mandó a sus A sus discípulos A comprar algo Para comer Mientras que él Descansaba Allá cerca del pozo Y ahí tuvo su encuentro Evangelístico Con esa mujer samaritana Cristo Jesús Se cansó Exactamente como usted Exactamente como nosotros Y además Cuando él estaba En la cruz Ustedes saben Cuando él estaba En la cruz Una de las frases Que él Que salió De su boca Él dijo Tengo sed Padecía De las debilidades En el cuerpo Tenía sed Cuando él estaba En el desierto Pasando esa tentación Por el diablo Como en Mateo Capítulo 4 Justo después De su bautismo El Espíritu Santo Lo lleva al desierto Y él pasa Cuarenta días Sin comer Y que eso ¿Qué es lo que dice La Biblia? Pues tenía hambre Me imagino Yo paso cuarenta minutos Y tengo hambre No me hable De cuarenta días Él tenía hambre Y además Cuando él estaba Ya en esa etapa De su ministerio Acercándose Más y más A la cruz Sabiendo lo que Le esperaba En la cruz La ira de Dios La separación Del Padre Y todo lo que era El pago Del pecado ¿Saben? Él experimentó Muchas De las mismas emociones Que nosotros Experimentamos Y aún muchas más Angustia Tristeza Que me pase Esta copa Padre Que me pase Esta copa Ok Sudando gotas Como de sangre Entonces Experimentaba Muchas de las mismas Debilidades Y limitaciones Que nosotros tenemos Siendo hermanos Vea Hebreos 4.15 Hebreos 4.15 Es un pasaje Donde vamos a volver Un poco Más adelante En el mensaje Pero Quisiéramos mostrarles Esto Cristo experimentó Toda la humanidad Todo lo que nosotros Experimentamos Él lo experimentó Con una Gran diferencia ¿Cuál será? Sin pecado Hebreos 4.15 Hebreos 4.15 Dicen Porque no tenemos Un sumo sacerdote Que no pueda Compadecerse De nuestras debilidades Sino uno Que fue tentado En todo Según nuestra Semejanza Pero Sin pecado Cristo Jesús Lo experimentó Todo lo que nosotros Experimentamos Lo experimentó ¿Por qué? Porque se hizo Hombre Humanidad La humanidad De Cristo Tengo una pregunta Entonces Es una pregunta Importante Es una pregunta Que nos va a llevar Al segundo punto Para esta mañana Viendo a Jesús Como Dios ¿Verdad? Y viendo a Jesús Como un ser humano Como un hombre Una pregunta ¿Pudo haber Cristo Pecado? Que no me conteste Solo piense ¿Pudo haber Cristo Pecado? Obviamente no pecó No estamos diciendo esto Obviamente no pecó Entonces honestamente Creo que Esta pregunta Honestamente no sirve Aunque si es importante En algún sentido ¿Pudo haber Cristo Pecado? Vea Jesucristo era un hombre Un hombre que nació De una virgen Que es importante Porque parece Que en la Biblia La naturaleza Pecaminosa Pasa del padre Al hijo Entonces Por la sangre Que pasa del padre Al hijo Pasa la naturaleza Pecaminosa Cristo fue una criatura Especial Es el unigénito Del padre ¿Por qué? Porque es la única criatura Es el único ser humano Que Dios padre Creó en el vientre De una mujer Y nosotros somos Hijos de Dios En el sentido Que nacimos de nuevo Espiritualmente Pero nosotros Tenemos dos padres Padre y madre Humanos Cristo no Él es el unigénito Del padre Porque él es el único Que el padre Degeneró Que creó En el vientre De una virgen Y cuando Cristo Nació Nació Esto es importante Nació Como Adán Era antes En el huerto Es por eso Que su Biblia Llama Jesús El postrer Adán Porque cuando Dios creó A Adán Como era Adán Perfecto Sin pecado Sin la naturaleza Pecaminosa Un hombre Con la capacidad De pecar Pero un hombre Que no había pecado Un hombre perfecto En todo sentido Adán Ok Jesucristo Era un hombre Perfecto Como Adán Jesucristo Era un hombre Sin la naturaleza Pecaminosa Como Adán Pudo haber pecado Pudo pecar Adán Obviamente Si Entonces Pudo haber pecado Jesús Suave No me conteste Por ese lado Es muy obvio ¿Verdad? Uno dice Pues Parece que si Ok Santiago 1.13 Estamos en Hebreos Un libro más Así la La derecha Santiago 1.13 Porque sabemos Que Jesús Es Dios Bueno sabemos También Que Jesús Es hombre Ok Como hombre Como Adán Pudo haber pecado Cristo era También Dios Mismo La carne Que es lo que dice Santiago 1.13 Acerca de este asunto De pecado Y Dios Dice Santiago 1.13 Cuando alguno Es tentado No diga Que es tentado De parte de Dios Porque vea Dios No puede ser Tentado Por el mal Ni el Tienta A nadie Y usted Dice Ni siquiera Tenemos que Preguntarnos Será posible Que Dios Peque Porque es Imposible Que Dios Sea tentado Y dice Aquí Dios no puede Ser tentado Por el mal Usted Ni siquiera Puede Tentarle A pecar ¿Entiende? Les hago La pregunta Entonces ¿Pudo haber Pecado Cristo Jesús Dios En la Carne? Vea El problema Que tiene Vea El problema Que tiene Por un lado Se dice Pero era Hombre Y como Adán Adán Pudo pecar Ya lo sabemos Vea Los resultados Pero como Dios En la Carne Cristo Era Dios En la Carne Entonces Vea Y les hago Esta Pregunta No para Hacerle Un colocho En la Cabeza Les hago Esta Pregunta Para que Usted Vea La Necesidad Del Nuevo Término Que quiero Enseñarles Esta Mañana Y de Este Concepto En la Biblia Que nosotros Tenemos Que manejar Si no Queremos Ver Contradicciones Por Todos Nuestras Biblias El Término Es Esta La Unión Hipostática De Cristo Jesús Impresionante ¿Verdad? La Unión Hipostática Es una Unión Ok Una Unión De Dos Cosas Una Unión Hipostática Es decir Que Este es el Segundo Punto Ok Ya vimos Que Jesús Es Dios Jesús Es hombre Viendo Estas Dos Cosas Aparte Ahora Tenemos Que Unirlas Y Al Unir Estos Dos Conceptos Tenemos La Unión Y Es Una Unión Que Los Grandes Inteligentes Quieren Llamar La Unión Hipostática Que Simplemente Quiere Decir Que En Cristo Jesús Vemos La Unión De Una Naturaleza Humana Y La Naturaleza Divina En Una Sola Persona Dice ¿Cómo Es esto? Bueno ¿Cómo Es la Trinidad? Es un Ser Pero Tres Personas Se Dice No Entiendo Pues Yo Tampoco Yo Soy Una Persona Yo ¿Me Entiende? Y Yo No Tengo Dos Naturalezas Yo No Soy Dios Y Hombre ¿Me Entienden? Cristo Jesús Tenía Las Dos Naturalezas Jesucristo Era Plenamente Dios Jesucristo También Era Plenamente Hombre Y No Se Pierden Esto Porque Ya En Unos Pocos Minutos Vemos La Importancia De Esa Unión Jesucristo Es Un Ser Es Una Persona Con Dos Naturalezas Ok Como vimos en Colosenses Al principio Ok En su naturaleza divina Cristo Jesús Es todo Dios La Biblia Dice que En Cristo Habita Toda la Plenitud De Dios Él Es Dios Todo Lo Que Es Dios Esto Es Cristo Lo Creemos ¿Verdad? No No Somos Como los Testigos De Jehová Para Decir Que Dios Es Un Dios Generado Es Un Dios Creado O Como los Mormones Que Creen Que Es El Hermano Del Diablo Que Dios Lo Generó Con Relaciones Con Sus Esposas No Es Dios Inmutable Dios En la Carne Pero En su Naturaleza Humana Es Todo Hombre Es Todo Dios Es Todo Hombre La Biblia Dice Que Jesucristo Como un Ser Humano Era Exactamente Como nosotros Sin pecado Sin pecado Original Sin pecado Personal Todo Lo Que Es El Hombre Así Es Cristo Salvo Por El Pecado El Es Nuestro Postrero Adán Porque Él En su Humanidad Es Igual Adán Antes De La Caída Sin embargo A pesar De que Tiene Dos Naturalezas Una Divina Una Humana Cristo Jesús Es Un Ser Es Una Sola Persona Y Obviamente Como con La Trinidad Nunca Vamos A Poder Entender Todo Ese Concepto O Comprenderlo Es Una De Es Cosas Místicas Que Vamos A Estar Contemplando Yo Creo Por Toda la Eternidad Pero Déjenme Solo Permítanme Unos Minutos Para Explicarles La Importancia De Esto Para Que Nosotros Veamos Y Contemplemos La Belleza De Lo Que Dios Ha Hecho En Cristo Primero Que Nada Ejemplos Ejemplos De La Unión Hipostática La Unión De Las Dos Naturalezas En Cristo Jesús Sabemos Que Hay Tres Atributos Principales De Dios Tres Atributos Principales De Dios Mismo Que Él No Comunica Con Nadie Él Es Omnipresente Está En Todo Lugar Siempre Omnisciente Lo Sabe Todo Y Omnipotente Puede Hacerlo Todo Ok Hablemos Primero Acerca De La Contradicción Aparente En Cuanto A La Omnipresencia De Cristo Jesús Vea Juan Tres Vea Juan Tres Y Yo Sé Estas Son Cosas Que Usted Ha Visto En Su Lectura De La Biblia Yo Lo Sé Pero A veces Como Que Pasamos Encima Simplemente Tomando En Cuenta Ok Si Dios Jesús Es Dios Pero No No Paramos Un Poco Para Pensarlo Vean La importancia De esto Juan Tres Versículo Trece Contexto Juan Tres Cristo Está Hablando Con Nicodemo Acerca De Nuevo Nacimiento Nicodemo Ya Es que No No Entiende Lo Que Cristo Está Diciendo Que El gran Erudito Que Tiene Toda Su PSD Allá En Teología Y El Hombre Ni Siquiera Entiende Nuevo Nacimiento Bien Tres Trece Juan Tres Trece Cristo Dice Nadie Subió Al Cielo Sino El Que Descendió Del Cielo El Hijo Del Hombre ¿Quién Es El Hijo del Hombre Es Jesucristo Y Que Que Privilegio Pero Vea La Última Frase De Ese Versículo Porque Después De Decir Que El Que Descendió Del Cielo Es El Hijo Del Hombre Dice Que Está En Cielo Disculpe No Está En Cielo Está En La Tierra Hablando Con Nicodemo Ok ¿Cuál De Los Dos ¿Cuál De Los Dos Está Hablando Con Nicodemo En Un Cuerpo En Un Espacio Porque Es Como Yo Estoy Aquí En La Tarima Yo No Estoy Allá Por La Puerta Yo Estoy Aquí Yo Como Ser Humano Yo Puedo Ocupar Un Espacio A veces Es Más Espacio Cuando Ya Como Demasiado Y Ando Más Kilos Que Debo Pero Bien Es Un Espacio No Son Dos Espacios Pero Cristo Dice Ok Nicodemo Yo Estoy Aquí estoy Aquí estoy Pero estoy En el cielo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sabe lo que es? ¿Cómo puede ser? ¿Sabe cómo? En su humanidad En su naturaleza Humana Jesucristo Experimentaba Todas las mismas Limitaciones Que nosotros Como seres humanos Él estaba En un lugar Un solo lugar Limitación Espacial Porque estaba En un cuerpo Pero Cristo Jesús Como Dios Su naturaleza Divina Él siempre Tenía Todos los Atributos Divinos Incluyendo La omnipresencia Y él Como Dios Pudo decir Yo estoy Hablando Con usted Nicodemo Pero Hoy también Estoy En el cielo Porque es Hombre Y Dios Dos naturalezas 100% Hombre 100% Dios Una sola Persona La unión Hipostática ¿Qué tal Su omnipotencia? ¿Qué tal Su omnipotencia? Dios puede Hacer Todo lo que Quiera ¿Verdad? Por supuesto Vea Mateo Libro de Mateo Capítulo 8 Es una historia Creo que La conocemos Bien Cuando Jesús Calma la tempestad ¿Cuántos no hemos Leído esta historia? Hemos Aprendido Muchos principios Acerca de Cómo debemos Confiar en Dios O vea Cómo Cristo Confiaba Y los Demás No Pero yo quiero Mostrarles Una Contradicción Aparente En su Biblia Porque dice En el versículo 23 Mateo 8 23 Y entrando Él en la barca Sus discípulos Le siguieron Y aquí Que se levantó En el mar Una tempestad Tan grande Que las olas Cubrían la barca Pero él Dormía Vinieron sus discípulos Le despertaron Diciendo Señor Sálvanos Que perecemos Y les dijo ¿Por qué teméis Hombres de poca fe? Entonces levantándose Reprendió los vientos Y el mar Y se hizo Grande bonanza Y los hombres Se maravillaron Diciendo Vealo Que hombre Es este Que aún los vientos Y el mar Le obedecen Ellos vieron Las dos naturalezas Y no entendieron Llamándolo Hombre Pero viendo en él Los atributos De Dios ¿Entienden? Porque piensen Lo que está pasando Aquí en el versículo 24 Cristo como hombre Estaba cansado Pero les digo Rendido Pero rendido Tan Tan cansado Que pudo dormir Durante una tormenta Tan grande Que asustó A los pescadores Profesionales Ahora Piénselo Las olas Están entrando En la barca Él está mojándose La barca Ya sube Por las olas Y luego Guaja Ahí en esa En esa violencia De una tormenta Y Cristo Pero bien dormido No sé si usted Ha estado tan cansado Que pudo dormir Durante algo así Ok Yo me acuerdo Durante el entrenamiento Y esto No es nada Que se acerca A lo que Cristo Estaba experimentando De cansancio Ok Pero solo de ejemplo Para que yo Pueda entender Un poco de esto Porque a veces Me pregunto Como es posible Que él pudo dormir Durante una tormenta Tan grande Tan violenta Que los pescadores Profesionales Se asustaran De la vida Y yo me acuerdo Yo me acuerdo Cuando yo estaba En el entrenamiento Para el servicio militar Y estábamos En esas maniobras Como hacen los soldados Y caminando De aquí para allá Con todo el equipaje Y las armas Y municiones Y poco sueño Muchos días Siempre afuera Bajo el sol Caminando Caminando Maniobras Caminando Maniobras Días ¿Sabe? Es que Llegamos a Estar tan cansados Que lo que hacíamos Es que de caminar A un área Kilómetros 34 kilómetros 40 kilómetros A otro lugar Para hacer otra maniobra Entrenamiento Al llegar a otro lugar A veces uno tiene que esperar Para montar la cosa Y luego ya Disparar a todo el mundo ¿Ok? Entonces nos sentábamos ¿Ok? Con el salveque ¿Ok? Durante el día Bajo el sol En el sur de California Nos sentamos En el suelo Para echarnos para atrás Sobre el salveque Para bajar El casco Así sobre los ojos Y nos quedamos dormidos En cuestión de Segundos Es que nos dijeron Ahora descansen Entonces sentamos ¡Buf! Y así Con Con Morteros Granadas Armas de fuego Y ¡Bum! 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 Uno está así dormido Y viene el sargento Y dice ¡Ya! 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 Entonces uno se despierta Y ahí va ¿Me entiende? Y entonces yo Vean lo que Cristo Estaba experimentando Un cansancio Increíble Que pudo dormir Durante una tormenta Pero en el momento Que los discípulos Lo despiertan Con una sola palabra Toda la creación Le obedece Ok ¿Qué es? ¿Tiene límites En su poder Y potestad Que se cansa O no tiene límites Que puede mandar A la creación A hacer lo que A él le da la gana ¿Cuál es? Somos dos Él es un ser humano Y él es Dios En una sola persona Las dos naturalezas Ok Uno más Uno más Omnisciencia Ok Y en esto tenemos que ver Dos pasajes Marcos 13 32 Marcos 13 32 Y yo quiero saber Si usted ha leído Este versículo Y después de leer Este versículo Usted queda pensando ¡Uh! ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Marcos 13 32 Hablemos de su Omnisciencia Porque Cristo Como Dios Lo sabe todo ¿Sí o no? Por supuesto Pero en Marcos 13 32 La Biblia dice Pero de aquel día Hablando de aquel día De la segunda venida La venida gloriosa De Cristo Jesús Pero de aquel día Y de la hora Nadie sabe Ni a unos ángeles Que están en el cielo ¡Ups! Ni quien Ni el Hijo Sino el Padre Ah bueno Entonces Cristo no es Omnisciente ¿Ah? Pero si es Dios Lo sabe todo Vea Juan Juan capítulo 21 Juan capítulo 21 Ok Y hay varios versículos Yo escogí este Porque lo Es muy fácil De ver Y también Tengo mucho más Que quiero ver En este estudio Entonces Si esto no me convence Está bien Podríamos buscar más Este versículo Destaca La omnisciencia De Cristo Jesús En Juan 21 17 Dice Le dijo la tercera vez Simón Hijo de Jonás ¿Me amas? Pedro se entristeció De que Le dijese la tercera vez Me amas Y le respondió Señor Tú lo sabes Casi todo Porque no sabe De la hora De que viene Pero no La Biblia dice Tú Lo sabes Todo Tú sabes Que te amo Jesús le dijo Apacienta mis ovejas Aun los pensamientos Más íntimos Aun los compromisos Que uno tiene Es que Jesús Sabía Que Pedro Lo amaba ¿Por qué? Porque Jesús Es Dios Dios es Omnisciente En su Humanidad Cristo Tenía Limitaciones Pero por su lado Divino No tenía Tales Limitaciones Un pasaje Dice Que Cristo Lo sabe Todo Otro pasaje Dice Que no sabe La hora De su venida Gloriosa Es una Contradicción Por supuesto Que no Porque Cristo Una persona Tenía Dos naturalezas Tiene Dos naturalezas Esa es la unión Hipostática Es una Unión De la naturaleza Humana Que Cristo Tenía ciertas Limitaciones Y debilidades Igual que Como otro Ser humano Pero a la misma Vez En su naturaleza Divina Gozaba De la Omnisciencia Porque era Dios Y se dice Wow Pero Que teoría Más interesante No saben La unión Hipostática Esa unión Entre Hombre Y Dios En un ser En una persona Fue necesaria Para salvarnos No es simplemente Algo que Algo teológico Que contemplar No Es algo Que Dios Hizo Para rescatarnos Del infierno Vea Un hombre Peco Verdad Adán Y debido a que Adán Peco Todos nosotros Hemos nacido En pecado Nacimos con la Tendencia de pecar La naturaleza Pecaminosa Pecar es natural Para nosotros Y según la Justicia De Dios Si un hombre Si un hombre Ha pecado Un hombre Tiene que morir Vea Vea Hebreos 10 Yo no puedo Explicarlo tan Bien como Como Dios Entonces leamos Las palabras De Dios Hebreos Capítulo 10 Un hombre Pecó Por esto Un hombre Tuvo que morir Un ángel Un ángel No puede morir Por nosotros Porque un ángel No pecó Dios es justo Ojo por ojo Diente por diente Hombre por hombre Sabe Ni siquiera Funciona así De que Dios Puede morir Por nosotros Eso no sería justo Justicia Exige La muerte De un hombre Porque un hombre Pecó Y un hombre Tuvo que morir Hebreos 10 Versículo 3 Hebreos 10 3 Pero en estos Sacrificios Hablando de los Sacrificios De la ley De Moisés Cada uno Se hace memoria De los pecados Porque vea La sangre De los toros De los machos Cabrillos No puede Quitar los Pecados ¿Por qué? Porque no es Un toro Ni un macho Cabrillo Quien pecó Quien pecó Un hombre Entonces dice Que no puede Quitar los pecados Por lo cual Dice el versículo 5 Por lo cual Ya siguiendo Con la misma idea Por lo cual Entrando En el mundo Dice Sacrificio Y ofrenda No quisiste No Dios es justo O es justo No quiere la muerte De un animal ¿Qué es lo que quiere? Más me preparaste Un cuerpo Cuerpo humano Cuerpo de hombre Más Me preparaste Cuerpo Holocaustos Y expiaciones Por el pecado No te agradaron Entonces dije He aquí Que vengo Dios Para hacer Tu voluntad Como el enrollo Del libro Está escrito De mi Un hombre Tuvo que morir No un animal No un ángel Ni siquiera Dios Un hombre Entonces la Biblia dice Que para esto Dios Preparó Un cuerpo Para su hijo No obstante Un hombre No puede pagar Por el pecado Si usted muere En sus pecados Si usted muere Sin la salvación ¿Cuánto tiempo Tiene que pasar En el infierno Para pagar Por sus pecados? Eternamente ¿Cómo es posible? Es castigo eterno Dice Cristo Jesús Es fuego eterno Dice Cristo Jesús El humo de su tormento Sube por los siglos De los siglos Y nunca para Dice Cristo Jesús El hombre Ni siquiera Usted Puede pagar Por sus propios Pecados No lo puede Hacer Porque el castigo La pena Que Dios Ya asignó Al desobediente Es una eternidad En el infierno Un hombre No puede pagar Por el pecado Ni siquiera Por el suyo Mucho menos Por todos los pecados De todos los hombres De toda la historia Solo vea Solo Un ser Eterno Infinito Pudo pagar Todo el precio De todo el pecado Y cancelar Toda la deuda De todos los pecadores Porque es una deuda Infinita La paga de pecado Es la muerte La paga de pecado Es la muerte segunda En el lago En el lago de fuego Por toda una eternidad Cada pecador Como criminal Que es Por haber violado La ley Cada pecador Le debe A su creador Una eternidad De sufrimiento Y castigo Bajo la ira Bajo la ira De Dios En el lago De fuego Esto lo tenemos Claro Pero Cristo Vea Lo sufrió Todo Dios en la carne Lo sufrió Todo Por todos Los hombres Cristo Cristo Jesús Sufrió Toda la ira De Dios Por todos Los pecados De todos Los pecadores Sufrió Una eternidad De la ira divina Por cada pecado De cada pecador El justo Sufrió Por los injustos Por cada uno De ellos Por cada uno De sus pecados Un hombre Tuvo que morir Pero un hombre No pudo pagar Por el pecado Tuvo que ser Un ser eterno Si usted no tiene La unión Hipostática De un hombre Y Dios El único ser eterno Usted no Puede Tener La salvación Porque es una Deuda eterna Que usted debe A Dios Ahora vamos a A ir a Isaías 53 Isaías 53 Yo quiero leer Todo el capítulo Es corto Doce versículos Es la mejor Profecía En toda la Biblia Acerca de la venida De Dios La carne El Mesías Nuestro salvador El vino para Sufrir en nuestro lugar Es el sustituto penal Y es el único Que pudo haberlo hecho Vea 53 1 del libro De Isaías 53 1 Quien ha creído A nuestro anuncio Y sobre quien Se ha manifestado El brazo de Jehová Subirá Cuando renuevo Delante de él Y como raíz De tierra seca No hay parecer en él Ni hermosura Le veremos Más inatractivo Para que le deseemos Es que Cristo Era un hombre Comunicorriente Andaba en un cuerpo Comunicorriente Era hombre Despreciado Despreciado Y desechado Entre los hombres Varón de los dolores Experimentado En quebranto Y como que Escondimos de él El rostro Fue menospreciado Y no lo estimamos Es que él sufrió Como hombre Ciertamente Veanlo Ciertamente Llevó él Nuestras enfermedades Sufrió Nuestros dolores Nosotros Detuvimos Por azotado Por herido De Dios Y abatido Más Él herido Fue por Nuestras Rebeliones Porque él Fue sin pecado Molido Por nuestros Pecados ¿Cuáles? Todos El castigo De nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Por lo que Él sufrió Fuimos nosotros Jurados Todos nosotros Nos descarriamos Como ovejas Cada cual Se apartó Por su camino Más Jehová Cargó En él El pecado De todos Nosotros Si Cristo No es Dios No pudo Haber pagado Por el pecado Porque él sufrió Por todos los pecados Una eternidad De ira En unas horas En la cruz Versículo 7 Angustiado Él y afligido No abrió Su boca Como cordero Fue llevado Al matadero Y como oveja Delante de sus Trasquiladores Enmudeció No abrió Su boca Lo hizo Voluntariamente Por cárcel Y por juicio Fue quitado Su generación Quien la contará Porque fue cortado De la tierra De los vivientes Por la rebelión De mi pueblo Fue herido No por su propia Sino por la mía Se expuso Como los impíos Su sepultura Más con los ricos Fue en su muerte Aunque nunca Hizo maldad Vealo Nunca Hizo Maldad Ni hubo engaño En su boca Con todo eso Jehová Quiso Quebrantarlo Sujetándole A padecimiento ¿Cuál padecimiento? Todo El padecimiento Del lago de fuego Todo Cada gota De la vida De Dios Cuando haya puesto Su vida En expiación Por el pecado Es un sustituto Verá linaje Vivirá por largos días Y la voluntad de Jehová Será en su mano Prosperada Verá el fruto Verá el fruto De la aflicción De su alma Y quedará satisfecho Porque cuando usted muere Su cuerpo va a la tierra ¿Verdad? Su espíritu Esa fuerza de vida Vuelve a Dios Quien se le dio Como dice en Ecclesiastes Y usted La persona Que está dentro Del cuerpo Es su alma Su alma O va Al cielo O va Al infierno Entonces Cristo tuvo que Sufrir En su alma La ira De que cada Alma va a sufrir En el infierno Sufrió esto En la cruz Por nosotros Cuando Dios Padre Derramó Toda su ira Sobre su hijo Y quedó satisfecho Siguiendo en el versículo 11 Por su conocimiento Justificará Mi siervo Justo A muchos Y llevará Las iniquidades De ellos Por tanto Yo le daré parte Con los grandes Y con los fuertes Repartirá despojos Por cuanto Derramó Su vida Hasta la muerte Fue contado Con los pecadores Habiendo él Llevado El pecado De muchos Orando por los Transgresores Así es Cristo Solo un ser Infinito Y eterno Puede pagar Una deuda Infinita Y eterna Cristo Era Cristo Es Este ser Infinito Porque Él es Dios Mismo En la carne Es por esto Que Cristo Jesús Que es lo que dice La Biblia Cristo Jesús Es el único Mediador Entre Dios Y los hombres Veamos este versículo Primero de Timoteo Dos cinco Yo quiero Que ustedes Vean esto Obviamente Vivimos en una Cultura Católica Que muchos Quieren decir Que María Es la mediadora Entre Dios Y los hombres María Era un ser Humano Y si ella Si ella murió En sus pecados Ok sabemos Que ella no murió En sus pecados Pero si murió En sus pecados Ni siquiera ella Podría haber pagado Por sus propios pecados En el infierno Porque sería Una eternidad En el infierno Ella no es una persona Eterna Infinita No es mediadora Para nadie Ni nadie más El único Mediador Vea Primero de Timoteo Dos cinco Porque hay Un solo Dios Y un solo Mediador Entre Dios Y los hombres Y dice Quien es Jesucristo Que dice Después Hombre Destaca Las dos naturalezas Jesucristo Hombre Dios en la carne Ser infinito Ser eterno Hombre Y la unión En una sola persona Dios lo hizo Así a propósito Para salvarnos Díganme Si esta no es Nuestra esperanza Ok Déjenme mostrarles Otro versículo De que eso No es extra Esta mañana Lo siento mucho Pero vea Job 933 Job El libro de Job Antes de los Salmos Capítulo 9 Versículo 33 Y luego vamos a llegar A nuestra aplicación Y ya Job 933 Ustedes conocen La historia De Job Job Suprió Siete días De mucha Aflicción Aquí en la tierra Siete días Job Es el primer libro Cronológicamente Que se escribió Se escribió Aún antes De que cuando Moisés Se escribió Se escribió En los días De Abraham Mucho antes Del éxodo De Israel De Egipto Entonces Vean La esperanza De Job Aún antes Aún durante Entre los días De Abraham Job 933 Job Está sufriendo Job Siente Ese Peso De maldad Sobre él Y dice No hay Entre nosotros Hablando de Entre él Y Dios No hay Entre nosotros Árbitro Que ponga Su mano Sobre nosotros Dos Vean La esperanza Que él quiere Él dice Pero ¿Por qué es Que Dios Es mi enemigo? Porque es que Dios se opone A mí Yo lo quiero Yo quiero Servirle Y Job Estaba Sufriendo Bajo la mano De Dios Y él estaba Aclamando Dios ¿Cuándo ¿Cuándo Puedo Tener un día Delante de ti Para explicarme? Y él dice ¿Dónde está El árbitro? Para poner Una mano Sobre Dios Que es mi enemigo Y sobre mí Para que Podamos Estar Reconciliados Solo una mano Divina Puede tocar A Dios Y solo una mano Humana Puede tocar Al hombre Para reconciliarlos Dios Y hombre Jesucristo La misma esperanza De Job En los días De Abraham Es la esperanza Que nosotros Tenemos hoy Solo es que Él Tuvo que Mirar Hacia Esa esperanza Nosotros Ya la tenemos Ya la tenemos Como hombre Cristo Jesús Nos ha alcanzado A nosotros Él llegó A ser Uno De nosotros Igual Que nosotros Sufrió Todas las debilidades Todas las tentaciones Sufrió Todo Lo que nosotros Experimentamos aquí Pero sin pecado Pero como Dios Eterno Infinito Jesucristo Satisfizo La justicia Del Señor Nuestro Creador Solo en Cristo Hay salvación Es el Arbitro Entre enemigos Es el que Nos ha dado La reconciliación Nos ha dado La paz Dos cosas Más Tengo que decir Primero A los que Están aquí Con nosotros Y no tienen La seguridad De su salvación Romanos 2 4 Vamos a Romanos 2 4 Dos pasajes Más y termino Romanos 2 4 Romanos 2 Versículo 4 Para ustedes Que están aquí Todavía esperando No sé Que están esperando Pero para los que Están esperando Yo no sé Si yo quiero Convertirme o no Bueno Está bien Dios le ha dado Esa libertad Por el momento 2 4 La pregunta Que tengo Para ustedes Es O menosprecias Las riquezas De su benignidad Paciencia Y longanimidad Ignorando Que su benignidad Te guía Al arrepentimiento Vea Si usted está aquí No es cristiano No menosprecie Todo lo que Dios Ha hecho por usted En Cristo Imagínese Todo lo que Dios Hizo por usted Usted le debe A Dios Una eternidad En el infierno Una eternidad Bajo la ira De Dios Porque usted Ha violado Su ley Usted es malo Y lo sabe Usted es malo Y es por eso Que usted teme La muerte Porque sabe Que tiene que Vendirle cuentas A su creador Por cada palabra Cada pensamiento Y cada decisión Que usted ha tomado Usted es malo Pero de pies A coronilla Malo ¿Por qué Menosprecia La benignidad De Dios Vea la benignidad De Dios No tuvo que hacerlo Dios no tuvo que hacerlo Dios se hizo hombre Dios mismo Sufrió toda la ira De Dios El juez Llevó el castigo Por el criminal Vea el amor De Dios Vea la misericordia De Dios Vea la clemencia De Dios Porque no lo quiere Arrepiéntase Apártate de sus pecados Confía en Cristo Jesús Ponga su fe En Él Ande en ese camino De la santidad Sirva a Dios Sirva a Dios Conviértase a Cristo Jesús No menosprecie Todo lo que Dios Ha hecho por usted En Cristo Por favor No lo menosprecie Y en segundo lugar Hebreos 4 Ya este Yo les dije Que vamos a regresar A este pasaje Y aquí es donde quiero Terminar Hebreos 4 Del 14 al 16 Cristiano Vea lo que la Biblia dice Y yo sé Solo hemos raspado La superficie De toda esta doctrina De la La unión hipostática De Cristo De que es hombre Es Dios 100% hombre 100% Dios Dos naturalezas Una persona Pero Pero Ya vea lo que dice La Biblia Acerca de esto Hebreos 4 14 Por tanto Teniendo un gran Sumo sacerdote Que traspasó los cielos Jesús Jesús El Hijo de Dios Retengamos nuestra profesión Porque No tenemos Un sumo sacerdote Que no pueda Compadecerse Con nuestras debilidades Bien puede Porque las experimentó Todas Sino uno Que fue tentado En todo Según nuestra semejanza Pero sin pecado Acerquémonos pues Confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia Para el oportuno socorro Vea cristiano Goce 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 De todo lo que tiene En el Señor Jesucristo Goce De todo lo que tiene En él Vea Cristo Además de Cristo Que más quiere usted Vea todo lo que usted Tiene en Cristo Vea El tesoro eterno Que usted tiene En Cristo Vea Vea La salvación La vida eterna La vida abundante No estamos hablando De Mercedes Benz y guardaespaldas Por favor Vea La verdadera Riqueza Que usted tiene En el amor Y la misericordia Y la gracia Y la benignidad De Dios Vea lo que usted Tiene en Cristo Pero Que maravilla Dios mismo Nuestro creador Se hizo hombre Y nos amó En la cruz Vea El amor De Dios Vea Cuanto Nos ama Acérquese A él Acérquese A él En la palabra De Dios Lea Su palabra Como el tesoro Que es No menosprecie La Biblia Lea La Biblia Cada palabra Inspirada Cada palabra Preservada Cada palabra De una carta Que Dios Nos escribió A nosotros Léalo Medite en ella Escudriña la escritura Conozca a Dios En las páginas De este libro Ore a Dios Para que él Este en su vida Para que usted Este con él Ande con él Y en la palabra En la oración Ande con él Ande con el Señor Todos los días Y viva Cada momento Para agradarle A él En todo Porque él lo merece Él lo merece Y si usted Es un cristiano Esto es lo que Usted quiere hacer Usted quiere Conocer a Dios Y usted quiere Agradarle en todo Deje de Dejarse Llevar por la carne Y los Los deseos De este mundo Acérquese a Dios Aliméntese Y viene la palabra Ore Para acercarse Aún más a Dios Y ande con él Porque va a andar Con él Por toda la eternidad Empiece hoy Ustedes que lo están Haciendo Siga haciendo Porque vea Todo lo que tenemos En Cristo El Dios Hombre Dios que se hizo Hombre En la unión Hipostática Tenemos a Dios Que puede Compadecerse De nosotros Porque lo Experimentó Todo Sin pecado Sin pecado Es nuestro Árbitro Es nuestro Consolador Es nuestro Señor Y aún es nuestro Hermano Espiritual Porque Él nos llama Hijos de Dios Es buenísimo Padre Santo Padre Santo Padre Santo Padre Santo Que puede Padre Santo Is nuestro Padre Santo Gracias.